Bienvenido Abelardo García, aquí en las noticias. Y bueno, platicar temas como siempre interesantes. Ya hemos platicado en muchas ocasiones lo que se requiere para que un mexicano se case con un extranjero o un extranjero se case con un mexicano. Así es, Lila. Fíjate que son los mismos requisitos. Es el acta de nacimiento de los dos. En este caso, la del extranjero tiene que ser apostillada. Y si viene en otro idioma, pues hay que hacer una traducción al idioma español. Anteriormente se requería un permiso de legal estancia en el país y una autorización que daba el INAMI, el Instituto Nacional de Migración. Ahora, a partir de unas reformas que hubo, precisamente se tiene que presentar solamente ante el oficial del registro civil, pues acreditando su nacionalidad con el acta, presentándola apostillada y traducida, como ya lo mencionamos. Deben de presentar también los exámenes prenuptiales. Y bueno, pues cumplir con el resto de los requisitos, presentar el pasaporte de su origen para poder estar identificados plenamente. Esto es lo que tiene que presentar el extranjero y los mexicanos. El acta de nacimiento, los análisis prenuptiales y también sus identificaciones oficiales. Presentar dos testigos, el extranjero y dos testigos, el con nacional. ¿Y qué tan frecuentes son los matrimonios entre mexicanos y extranjeros, Abelardo? Hay mucha incidencia, Lila. Fíjate que fácil, te puedo decir que de ocho matrimonios que celebré la semana pasada, tres de ellos eran entre mexicanos con extranjeros y sí se da mucha... Y aquí la pregunta es, ¿cómo se conocen? ¿Es gente que viaja o es gente que... Hay mucho de esto. Muchas personas salen al extranjero a estudiar y allá es donde conocen precisamente a sus parejas y luego ya vienen la pareja a casarse. Pero fíjate que lo que más me llama la atención es que cada vez que yo llego con los novios, llego, procuro llegar unos 10, 15 minutos antes de la hora que me citan para empezar la ceremonia. Y yo les tengo que preguntar dónde se conocieron, cómo se conocieron, todas las circunstancias para poder armar el mensaje. Y resulta que fácilmente te puedo decir que estos tres matrimonios que realicé entre mexicanos con extranjeros esta semana, dos de ellos se conocieron por Facebook. Es la parte agradable en este caso de las redes sociales. Oye, platicábamos la semana pasada de lo negativo que ha provocado las redes sociales, muchos divorcios y separaciones, muchos enojos entre parejas, pero también hay esta parte positiva de cuando estas parejas que no se conocen, que están a miles de kilómetros de distancia en diferentes países y a través de redes sociales, pues logran entablar una relación y finalmente deciden casarse. Es muy bonito. Fíjate que de las ceremonias que realizamos, una de ellas la transmitieron en vivo hasta Colombia. Fue muy placentero, la verdad, estar viendo ahí a la familia. O sea, los familiares estaban del otro lado. Exactamente. Vino la muchacha sola a casarse aquí a Monterrey. Y pues muy bonito, la verdad es que muy interesante. Y sí, fue gracias al Facebook. Transmisión en vivo con la familia de la chica que se casa con un mexicano. Me llamó mucho la atención porque me decían doctor. Doctor, gracias doctor por todo y bendiciones doctor. Me dicen que allá normalmente se les llama a todos los profesionistas. Muy bien, pues eso es muy positivo hablar de lo bueno que nos pueden dejar las redes sociales, no solamente de la gente que de pronto conoce a algunas personas, engaña a la pareja y demás, también se han hecho relaciones que son duraderas y que finalmente han decidido casarse sin importar los kilómetros de distancia que los separen, la diferencia de culturas también. Exactamente, culturas, tradiciones, formas de pensar, formas de ser, todo esto es diferente. Y bueno, pues esta es la manera positiva de utilizar las redes y que los lleva precisamente a formar este tipo de compromisos y a demostrarnos que el amor no tiene fronteras. Exactamente, eso es lo importante, que el amor no tiene fronteras, así que bueno, si usted todavía anda buscando pareja y aquí no ha encontrado, bueno, pues eches un clavado a las redes sociales, a lo mejor ahí puede estar el amor de su vida. De repente, algún amigo de alguna amiga. Puede ser. Muchas gracias Abelardo, como siempre, contar con tu presencia aquí en las noticias. Y bueno,